Ahora en la nueva radioactiva, Maratón de Música, 10 canciones en línea. Esta es la Maratón de Música Radioactiva, energía que te mueve. GAME WATCH, Judge, Ball, Barmy, Fire, Microcomputer, Game Watch. Si no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces. GAME WATCH. Llegó el refresco, rinde dos. Pagas un litro y llevas dos. Espera, creo que esto debería empezarlo así. Hey, flaquito, ¿flaborimos un ratito? Flaboray, flaboray, flaborea, flaboray. ¿Y tú? Flaboray, uh, uh. ¿O qué tal de esta forma? Un amigo es un amigo, en las buenas o en las malas. Un amigo es compañero, en la calle o en la sala. Y si aquí tu amigo estará siempre contigo. No, me pasé de cursi. ¿Y mejor así? Flaboray. Viviendo la alegría, buscando el sabor que nuevo suco tiene. Y que es mucho mejor, vitaminas, pataroma y es mucho mejor. Suco, nuevo suco. Sabor de naranjas natural. Suco, nuevo suco, suco, nuevo suco, suco. Refrescante sabor natural de naranjas frescas. Pues al final mejor repetimos Con este capítulo comienzo lo que se convertirá una tradición de esta serie Este es el primer especial dedicado a comerciales Y rescataremos a algunos de los mejores jingles realizados por la publicidad chilena Y digo algunos porque aplicamos ciertas reglas para seleccionarlos Es que no podemos mostrar todos los jingles de la historia porque si no el capítulo sería eterno Así que ¿qué quedó fuera? En primer lugar dejamos fuera los jingles basados en canciones populares Sí, eres muy bueno pero no clasificaste En segundo lugar también quedan fuera los jingles de juguetes, videojuegos Ahora en Chile, SEGA Genesis y SEGA Master System 2 O productos para niños A ellos habrá que dedicarle un capítulo aparte También dejamos fuera los de bebidas gaseosas Es que con solo los de Coca-Cola me como toda la hora disponible para el capítulo Dejando a todos ellos afuera con que nos quedamos Pues con producciones y composiciones originales Con bastante material que podremos recorrer En un capítulo con más música y menos palabras Como en la radio de antes Porque en la MAC La entendemos mamá Hey flaquito, flaboremos un ratito Flaboray, flaboray, flaborea, flaboray ¿Y tú? Flaboray, oh oh Y empezamos viajando muy en el pasado Cuando voy por los caminos Cuando voy por la ciudad Mi compadre Firestone Es compadre de verdad Le agradezco su consejo Dicho con el corazón Mi compadre de verdad Recorrer jingles nos obliga a recordar los ochentas Cuando todo, todo se tenía que cantar Vicicletas, sí Vicicletas, sí Son mejores, superiores Lo mejores, sí Vicicletas, sí Vicicletas, sí Vicicletas, sí Son mejores, superiores Con colinos el día comienza Con colinos todos se alegan Colinos, colinos Sabor y frescura en tu dentadura Comienza el día con el sabor que se hace sonrisa Colinos Y es que la verdad todo tenía su jingle Porque yo, siempre yo Trabajando, lavando Cuidando, consolando La primera me levanto bien temprano en la mañana Porque yo, siempre yo Cocinando, planchando Y después cual vampireza a mi marido esperando Siempre yo Pero ahora se acabó La danesa un premio me dio Ganó un sueldo cada mes Todo el año igual que él La danesa otra vez Gane un sueldo mensual igual al de su marido Los concursos tenían su propia competencia Por cual tenía el jingle mejor preparado Mientras teníamos pop más contemporáneo Para avisar una pasta de dientes Gane un sueldo mensual Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Nuestra frescura que dura más Que en tu boca perdurará Cerca, muy cerca Podrás estar Con la frescura de peso de gel Pec gel Más cerca Y para motivar a una señora inversión como comprar un auto, recurrir a lo emotivo. La esquina van felicitas, con su color alegra la ciudad. Suzuki, la marca líder para la economía de hoy. Decíamos que entonces es que se hacían jingles para todo y para todos, como lanzar un nuevo producto tecnológico con el nombre con el que lo terminamos conociendo. Personal Stereo IRT, tu discoteca de bolsillo. Aunque para avisar a un reloj, pues que la música disco hizo mucho daño. ¡Exacto! 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 ¡Se acuerda con él o fo. Sin corteos. Sin notarios. Sin ocupadores. Simplemente no lo olvides. Con Te Supremo, mientras más suciones, ¡Más GEM! ¡Abringarás! ¡Gracias! ¡Viva el buen rollismo de los comerciales de perfumes femeninos! El sabor y los placeres también se tenían que cantar. Hilton es nuestro cigarrito. Están empezando los ochentas e inicia un nuevo negocio. Y para destacar frente a tus competidores hay que demostrar ser serio y responsable. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que cantando? Por su tamaño, por su rentabilidad, por su servicio. Porque la información es buenísima y me la entregan al tiro. Rodina trabaja por su vida, pensando en su futuro cada día. Porque no me ha faltado nada. Gracias a esta FP, mis hijos y yo hemos podido seguir manteniendo el mismo nivel de vida. En esos años hasta la dictadura recurría a sus jingles pegajosos. Buenos días país, aquí estoy, cuenta conmigo. Para mostrar lo bien, entre comillas, que iba el país en la particular bonanza económica que pasó empezando los ochentas. Aunque la Junta Militar continuara con su persecución sistemática a todos quienes pensaran distinto. Porque cada región avanza, Chile progresa. Vamos bien, mañana mejor. Por eso quiero a mi país. Mejor cambiemos de tema. Es verdad que quedaron fuera los jingles de bebidas gaseosas, pero deben estar preguntándose, ¿y las alcohólicas? Una decisión de hombre. Cerveza Pilzer, qué buena es. Póngase una, dos y tres. Comprobará que cada Pilzer es su paladar va derechando. Una decisión de hombre. Pilzer, qué buena es. Comprobará que cada Pilzer es su paladar va derechando. Pilzer, qué buena es. Sí, la misma deliciosa Pilzer de ayer, hoy y de siempre, ahora con su nueva etiqueta, cristal. Cerveza Pilzer, luego Pilzer, cristal. Este jingle, que viene de principios de los 70's, se sigue utilizando por poco más de 20 años. Es que tenía una sed, cristal. Es que tenían una sed, cristal. Pilzer, cristal, apaga toda la sed. Con pequeñas modificaciones y vueltas a lo largo de los 80's, tanto en la música... Exíjala, cristal. Pilzer, cristal, cristal, apaga toda la sed. Como en la misma letra. Pilzer, cristal. Pilzer, cristal. aga. Pilzer, cristal. Pilzer, cristal. Pilzer, agrega la giblería. Pilzer, pastillas. Pilzer, tampagada la gloria. Pilzer,ritis. ¡Suscríbete al canal! 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 Estar en otra es estar en Becker. La reacción de la CCU fue mucho ensayo y error. La reacción de la CCU fue mucho ensayo y error. Estar en otra es estar en Becker. Estar en otra es estar en Becker. Estar en otra es estar en Becker. Y también rompió con el sabor porque Bremen dio en el gusto a la gente que sabe de cerveza. Por algo cada día más más personas se cambian a Bremen. Bremen, la gran cerveza que todos estaban esperando. Al final nadie la esperó y fue un sonado fracaso. Había que enfocar de otra forma la respuesta. Mientras la competencia seguía y seguía golpeando. Estar en otra es estar en Becker. Estar en otra es estar en Becker. Hasta que la CCU se espabiló. CERVEZA CRYSTAL Único 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 CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL CERVEZA CRYSTAL Con amor, con calor, con paciencia y pasión, son manos de mujer. Atrix, tus manos en buenas manos. Manos que trabajan, manos que crean, manos que producen. Manos que transforman, manos que acarician, las manos que mueven al mundo, usan a Trix, a Trix. Ahora hablemos de una tendencia que se quedó en los ochentas, los coros. Hey flaquito, flamoremos un ratito. Flamore, flamore, flamorea, flamore. Y tú, flamorea, flamorea. Empezando por los que contaban una historia, o mejor dicho, cantaban una historia a muchas voces. Siempre existe un buen motivo para unir a los amigos con un brindis, un buen plato. Coser rico y bajativo y después de tanta fiesta que no llegue el acidez. Después de comer y beber, un yata le viene bien. La competencia debió ver este aviso de Bayer y lo primero que pensaron fue, así que en esa estamos Bayer, pues nosotros lo vamos a hacer aún mejor. Si a usted todo le cae mal, si a usted todo le cae mal, ya no sufra más, ya no se queje más. Venga con pancreo frat, el normalizador digestivo gracias al cual. ¿Y qué tal este número musical digno de martes 13? Ríase de los insectos con Shelltox. El más efectivo insecticida. Y volvamos a la cocina, o a los musicales en la cocina. Con Nova Celeste, aquí no ha pasado nada. Con Nova Amarilla, aquí no ha pasado nada. Con Nova Amarilla, beige, black, gray y celeste. ¿Cuál va mejor con su cocina? Aunque para coros, el siguiente. Primatex, 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 primatex. Con las lanas de primatex, este invierno es primavera. Prima, prima, primatex. ¡Felips, Félix, saca jugo, gira, gira, saca jugo! Saca, 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 saca jugo. Saca, saca, saca jugo. El concurso de la danesa con el que empezamos el capítulo no se podría hacer el día de hoy, pero el que viene ahora sí. Dime, ¿quiénes son las últimas ganadoras de Margarina la Danesa? Muchos premios ya han salido y muchos más están sin dueña. ¡Ya verás! Ahí quedan muchos, muchos premios. Ya verás que muchos premios ganarás. ¡Ya verás! Y con la danesa un buen gusto te darás. ¡Ya verás! ¿Algo más? Sí, el gran premio. Un millón aún no tiene dueño. ¡Suerte! Dese un gusto con Margarina la Danesa. Por cierto, ¿te acordás de este comercial? Roque, Roque, ¿y el asunto de la rendijita? Carmela. Roque, ¿y el asunto de la fisurita? Carmela. Roque, ¿y el asunto de la perdidita? ¡Carmela! Pasa Fastix y sella siempre. Pasa Fastix y sella todo. Pasa Fastix y asunto sellado. ¿Carmela? ¿Qué pasó? Pasó Fastix. Roque. ¡Carmela! Pues esta es la adaptación que vimos acá. José, José, ¿y el asunto de la rendijita? Carmela. José, ¿y el asunto de la roturita? Carmela. José, ¿y el asunto de la goterita? ¡Carmela! Pasa Fastix que sella siempre. Pasa Fastix que sella todo. Pasa Fastix y asunto sellado. ¡Carmela! ¿Qué pasó? Pasa Fastix. José. ¡Carmela! Sí, este tuvo que ser adaptado, pero aquí tenemos otro extranjero que no fue adaptado ni nada. Lo pasaron tal cual. Por primera vez lo vas a intentar. Hoy tu meta es avanzar. Lo que quieras puedes conseguir. A ti te toca decidir. Con ilusión te haces cortar. Siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. Si te fijas puedes aprender. Mañana serás lo que quieras ser. Con ilusión te haces cortar. Siempre hay un amigo que te ayuda a llegar. ¡Colacao! Te ayuda con fuerza. ¡Colacao! Pero yo quiero una moto. ¡Lararararararara! Algo muy entretenido está por suceder en tu vida. ¿Por qué? ¡Filly se regala el moco! ¡La, la, 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 la! ¡Filly se regala el moco! ¡Y te invita a vivir la emoción! No lo dejes pasar. Por la compra de cualquier modelo, ¡Filly Shade exige tu cupón ganador! Y participa en el sensacional sorteo de motos todoterreno. ¡Y vive la emoción en dos ruedas! ¡Por qué! ¡Filly se regala el moco! ¡La, la, 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 la! Todo lo que su hogar necesita. La mejor calidad. El mejor servicio. Y la garantía DIN. Rápidamente y fácilmente. Porque DIN tiene el mejor crédito en todo el país. DIN, casi un siglo ayudando a vivir mejor. Crédito y mucho, mucho más DIN. Tal vez este comercial de DIN sea simpático, lo que quieran. Pero el musical que se montaron después... Mejor véanlo ustedes mismos. DIN, solo en DIN, lo mejor para el hogar. De todo para el hogar. Con el precio más conveniente y la mejor calidad. Con entrega en todo Chile, solo en DIN hay que comprar. DIN, solo en DIN, lo mejor para el hogar. Vamos todos a cantar. Vamos todos a bailar. Para ir a comprar. En un solo lugar. En DIN. Y es que merece lo mejor. Solo en DIN. Lavadoras. Televisores. No siquiera voy. Más sin mente. Inmátidamente. INMÁS SINENTE. Inmátidamente. INMÁS SINENTE. Acompáñanos. Ven a vivir. Este momento es más importante. Super Fuji Color hará volar, imaginar y disfrutar los colores Vive la super película de color, Super Fuji Color La vida se hace fácil, las cosas son las simples, dirigirme a la alegría del hogar Solución dirigida, la alegría del hogar En este recorrido teníamos que encontrarnos con ellos y a falta de un mejor nombre los vamos a llamar La Banda de los Jingles Ahora hay una pila que trabaja, trabaja y trabaja Super pila nueva vida, más vigora la energía Trabaja, 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 trabaja Super pila nueva vida, más vigora la energía Ever Ready Negra, la super pila que trabaja y trabaja Y le sigue dando energía cuando todo lo demás se agota Super pila nueva vida, más vigora la energía Super pila Ever Ready, trabaja y trabaja Si quieres salir a tu vida, algo muy especial Si quieres salir a tu vida, algo sensacional Hazlo despeñido, hazlo simple, haz como pollo Cuando quiera, donde quiera y como quiera, coma pollo Porque la carne de pollo es realmente sana, nutritiva y económica Coma pollo, el trozo delicioso Hazlo siempre, hazlo con pollo Y recuerda, esta campaña fue muy buena y la banda de los jinglistas la hizo bastante mejor Tiene varias versiones en diferentes ritmos pero no vamos a poner todas las versiones Y es que este grupo de cantantes logró una cantidad de jingles y canciones realmente memorables Quiere dar en el gusto a los suyos Es necesario hacer muchas cosas Y una manera muy fácil de hacerlo Es Caldo Maggi, su buena mano Póngale caldo Póngale caldo Maggi Póngale caldo Póngale caldo Maggi A las comidas de todos los días Póngale caldo Agreguele gusto Y con su familia disfrute el sabor De su buena mano Y Caldo Maggi Póngale caldo Maggi El caldo te da más gusto Otros que no se recuerdan tanto Pero no estaban nada mal Ahora que estamos juntos Vamos Con algo para disfrutar Compartiendo los momentos De alegría y amistad Dando siempre mucho más de ti Eres algo especial Todo anda mejor Compartiendo nuestro estilo Todo anda mejor Todo anda mejor Uuuu, Uuuu, Ash Patis Uuuu, Uuuu, Ash Patis Uuuu, Uuuu, Ash Patis Todo anda mejor con Ash Patis Con Ash Patis Todo anda mejor Una banda con versatilidad a tope Que también se podía montar jingles más sencillos ¿Qué le falta esta mañana? Soda Macay ¿Qué le falta a este almuerzo? Soda, soda, soda Macay ¿Qué le falta al jamoncito? Soda Macay ¿Qué le falta a la hora del té? Soda, soda Macay ¿Qué le falta a la miel? Soda Macay La única galleta de masa mil hojas Por eso es la más crujiente y livianita ¿Qué le falta a este cafecito? Soda Macay Soda Macay Tu soda liviana de cada día Galletas Macay Más ricas no hay Soda Macay Y con jingles que de una forma u otra Se siguen usando hasta el día de hoy Más, más, más Esperando con sabor Más, más, más Subir con claridad Siempre el jumbo Le da más Porque el jumbo apresa el jumbo El jumbo Jumbo le da más Esto merece repetirse Atención todas las secciones J7 e informaciones Porque el jumbo es el jumbo Mucho más en verano Con jumbo Jumbo le da más Y en la jumbo oferta relámpago De este minuto En el pasillo central Y por los próximos tres minutos El café Krager Milk Coffee Directo desde Alemania Por solo Mil novecientos noventa pesos Aproveche En ese café ya no se venderá el jumbo Aunque lo eché mucho de menos No 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 Mucho mal. Usted sabe, el Jumbo es el Jumbo. Y pensar que por muchos años el poderío de Horst Paulman Kemna solo se reducía a unos cuantos jumbos y a un mol. Y si hay que hablar de jingles corales relacionados con productos, pues inevitablemente tenemos que hablar de una revista. Este debe ser uno de los jingles más pegotes que una revista haya tenido. Deporte Total, Deporte Total, la revista que sale a ganar. Deporte Total, Deporte Total, Deporte Total, un mundial con toda su emoción. Y los muros se perdieron. Sale a ganar, sale a ganar, todos los martes Deporte Total. Además esta semana gratis tu práctica muñequera deportiva de regalo con tu revista Deporte Total. Más esta semana gratis tu espectacular Valentín Dieciochero, de regalo con tu revista Deporte Total. Ahora también a diario Deporte Total, sale a ganar. Cómprenlo mañana antes que se volte a solo 8 pesos. Esta no es la única revista con un jingle así. Pero sobre esa otra revista haremos algo diferente, haremos mucho más. No se pierda esta semana, la revista más útil y entretenida. Toda la programación de la televisión. El festival de Viña Todo Rock, con la confesión de Gustavo Cerati y la verdadera historia de G.I.T. Linda Eva Sidión Forsythe, el amor secreto del matrimonio Carrington más allá de la pantalla. Toda la programación de la televisión. Abigail, los amores de una reina y un galán. Toda la programación de la televisión. Claudia Di Girolamo, nos relató su dramática experiencia de tener que actuar en silla de ruedas. No se pierda esta semana, la revista más útil y entretenida. Con toda la programación de la televisión. Esta semana, un espectacular reportaje de la llegada de Juan Pablo II y sus primeras actividades oficiales. Además de regalo, una postal del sumo pontífice. De Gama, toda la programación de la televisión. Mucho más de Gama. César Antonio Santis, el retorno a la noticia. McGiagher exclusivo. Richard Irández son enamorado de Justin Bateman. De Gama. Gervasio, la increíble muerte de un trovador. De Gama. Luis Miguel y Daisy Fuentes, el impactante rumor de su boda secreta. Felipe Camiroaga, la sorpresa de un domingo estelar. Margot Cal, Felipe Camiroaga, la super pareja del festival de Viña. Arnold Schwarzenegger, la ternura de un exterminador. Abigail, Luis Alfredo y Cheito, el triunfo de una Eva y dos galanes. ¿Será Julio Iglesias la nueva estrella de Dallas? Reportaje a su posible debut como actor y al nuevo disco del cantante hispano. Chris Durán y Sofía Vergara, un romance increíble. El álbum íntimo de David Hasselhoff. Chayanne, baile y pasión en Hollywood. Ficha personal de Mónica Godoy. Daniela Pérez, la trágica telenovela brasileña de la vida real. Claudia Schiffer en Chile, el encanto de la modelo. Espectacular reportaje. Las famosas eligen el hombre más sexy de la televisión. Luciano Cruzcoque, Francisca Medino, el romance que viene. Nicole rompa el silencio. Chayanne, exclusivo. Su romance secreto con una modelo bebé solana. Rachel Wehr, una mujer que se enamora hasta morir. Jean-Claude Van Damme, el dragón blanco en acción. Los Enalitos Verdes, nuevo grupo hip del rock latino. Cuentan a TVgrama los secretos de su éxito. Luis Miguel, fotos exclusivas de su nuevo videoclip. Julio Iglesias, un hombre solitario, se confiesa a través de las letras de sus nuevas canciones. Primicia, el nuevo video de Backtrice Boys. Cinema, un grupo sin voz. Álvaro Scaramelli, líder y vocalista del conjunto, nos habla del futuro de cinema y de sus posibilidades como solista. Margot Cali, Paulina Dean, frente a frente. El álbum íntimo de Brad Pitt. Superficha personal de Lilian Anderson. José Luis Rodríguez, un puma feliz. El nuevo suceso juvenil. Rudy Rodríguez, ex chica Bond, es mala mujer. Los Caballeros del Zodíaco, el nuevo fenómeno. Mari Carmen Arrigoriaga, entre plumas y gatitas. Edward Furlong, el niño de Terminator 2, otra vez en acción. Alberto Isorrael, la simpatía en publicidad. Shakira, exclusivo, su nuevo disco. Tati Pena, pícara guerra de famosos. Johnny Depp, exclusivo, su nueva imagen. Laura León, seducción estante. MacGyver, un héroe que juega con el peligro. Gloria Pires, el secreto encanto de una villana. Dragon Ball GT, la próxima aventura. Luis Cara, música inolvidable. Kate del Castillo, el vuelo de una diva. En esta edición, Cecilia Moloco cautiva a presidentes de América. Una reina de exportación. Entrevista a fondo a Gonzalo Cáceres, quien confidenció. Me hicieron magia negra y casi muero. Dennis Campos defiende a Daniela y habla de Nicolás Mazú. Cindy Lauper, las excentricidades de una estrella. Y le regalo, las fotografías de los de New Kids on the Blocks. Jonathan, Joe, Jordan, Tony y Tani. Un poster doble de Nancy Paul sin revicio Remedy. Y un super poster cancionero de Cindy Lauper. Susa, espectacular foto gigante de la hermosa artista brasileña. John Bon Jovi, el rockero se transforma en vaquero. Además, gratis, un poster cancionero de los New Kids, en vivo en Chile. Locomía, gratis, un poster de lujo de francés y lo comía en Chile. Silvestre Estalón, la historia del pobre niño rico del cine. Y le regalo, una super foto de Rambo. New Kids on the Blocks, poster doble de gala de los New Kids y de su líder Tony. Además, cupón del concurso, conoce a los New Kids. Locomía, único cupón para compartir una once con Locomía en su nueva visita a Chile. Además, gratis, un poster doble de Manolo y Santos. Roxette, su Joyride por Chile. Además, un mini poster cancionero de colección de Roxette, en vivo en Chile. New Belus, tiempo de hadas y de regalo. La super foto de los preferidos de los peques. Chucha, ping pong, Katy Cobalexpo y las animadoras de New Belus. Ayrton Senna, vivir y morir a toda velocidad. Además, gratis, una super foto del ídolo de Fórmula 1. Ajá, sensacional concurso para compartir la gira de Ajá por Dentro. Además, gratis, las fotos del periodo luego Pal, Max y Morten. Y la foto de Charlie Schroeder. Rick Ashley, su nuevo disco y su new look. Y de regalo, los poster cancilleros de Gerardo y del grupo Scorpio. A Richard Grieco, un joven comando muy especial. Y de regalo, la super foto de los astros juveniles. Marc Paul Gosselaar, Mario López, Johnny Depp y Richard Grieco. Madonna, una gira en boga. Y de regalo, un super especial cancionero de los éxitos del mes. Simil O'Connor, Bon Jovi, B-52, Rap y muchos más. Además, en exclusiva, el matrimonio de Axl Rose y sus consecuencias. Kiss, vienen a Chile, los dinosaurios del rock y de regalo. Y Bout, el cancionero de Japón. Luis Miguel, su nuevo romance musical y de regalo. Espectacular autoadhesivo de Enrique Iglesias. Chayán, ficha con todos sus datos personales. Y de regalo, un super calendario de bolsillo a elección. Entre Luis Miguel, Ricky Martin, Claudia Conserva y Felipe Camilo Agas. Rodrigo Rochet, confesiones de la A a la Z. Nick Carter, sus secretos de amor y de regalo. Super láminas de colección de AJ de Bactriz Boys y Emma de Spice Girls. Las Tortugas Lindas, de regalo, una super lámina para colorear de Rafael. Felipe Brown, un galán clásico y de regalo. Super fotos de Francisco López, Cati Cobalesco, Álvaro Morales, Claudia Burg, Luis José Santander y Lucero. Bactriz Boys, exclusivo, la nueva gira. Y de regalo, poster doble de Scott Define y Nick Carter. Además, espectacular concurso para asistir al lanzamiento del nuevo disco de Bactriz Boys. Reportaje especial con todos los entretelones de la Teletón. Y de regalo, fotos de Paulo Medegucci, Charlie Sa, Chris Durán, Douglas, Cecilia Boroco y Beth Vergara. Paola Camaghi y Marcela Bacarezza. Felipe Camiroaga, un super año profesional y personal. Espectacular regalo, especial de Bactriz Boys en Argentina, con fotos exclusivas de su ensayo privado. Además, espectacular concurso para tomar 11 con Rafael Ananeda y último cupón para ganar los fantásticos regalos de Margot Wayne. Sensacional concurso, gana un contrato millonario en marrón glacé. Y semanalmente, televisores a color y suscripciones a revista Telegrama. Además, privó el cupón para el ranking de la mejor música del verano. Leonardo DiCaprio, el seductor impacta en Chile y el mundo. La historia de Marcelo Salas. Y de regalo, fotos autografiadas de Zamorano y Salas. Power Rangers, las nuevas aventuras y gratis. Poster doble de Sailor Moon y los Power Rangers. Además, gratis con Telegrama, un póster y álbum fotográfico de La Quintrala y una foto de Michael Fox. Sor Teresa de los Andes, viaje al centro de la fe, como fue su vida en las Montas Carmelitas. Y además, gratis con Telegrama, una extraordinaria fotografía de la primera chilena beatificada. Esta semana, edición especial con un espectacular juego doble de regalo para toda la familia. El Ludo de las Estrellas, compita por llegar al escenario estelar junto a Luis Miguel, Lucero, Miriam Hernández y Ricky Martin. Ludo, el tradicional juego que permite que todos se entretengan en casa, pero ahora participando junto a los más afamados cantantes del momento. Además, doble juego, una entretenida carrera en la cual los obstáculos y las ayudas son los propios personajes de la telenovela. Recuerde, no se pierda esta extraordinaria edición de Telegrama, que trae gratis un sensacional doble juego de regalo. ¡Eso y mucho más! Esta semana, un extraordinario regalo, el más completo suplemento Horóscopo 87 gratis con Telegrama. ¡Ya apareció! ¡Cómprela antes que se agote! ¡Tevegrama mucho más! Recuerde, no se pierda esta extraordinaria edición de Telegrama a sólo 95 pesos. Y exija gratis una postal de su santidad y una fotografía de Sor Teresa de los Andes. ¡Tevegrama mucho más! No se pierda Telegrama y exija gratis una superfoto de Sylvester Stallone, un póster cancionero de los New Kids y un póster álbum fotográfico de Michael Fox. Recuerde, no se pierda esta semana Telegrama y exija gratis el superposter cancionero de Cyndi Lauper, un póster doble de Nancy Polo, señor Revigio Remedy y la fotografía de los integrantes de The New Kids on the Blocks. ¡Tevegrama mucho más! Recuerde, compre Telegrama y exija gratis un póster cancionero de Iyapu, las superfotos de Ailton Sena y Manuel Neira y las fotos de Estrellas de las Tleseries. ¡Tevegrama mucho más! Recuerde, no se pierda esta semana Telegrama y exija gratis una superlámina para colorear de Rafael de las Tortillas Ninja, un póster cancionero de Fora Azul y un póster doble de Francis y lo comía. Recuerde, no se pierda Telegrama y exija gratis un póster de lujo de Francis y lo comía, un mini póster cancionero de Roxette en vivo y las superfotos de los favoritos de los peques. Recuerde, no se pierda Telegrama y exija gratis las superfotos de los astrojovenes de la televisión, los mini póster cancioneros de Lucero y Sexual Democracia y el póster doble de Manolo y Santos de lo comía. ¡Tevegrama mucho más! Recuerde, compre Telegrama y exija gratis un auto de Cibo de Enrique Iglesias, un póster doble de Sailor Moon y los Power Rangers, dos fotos autografiadas de los ídolos del fútbol y dos superláminas de estrellas del pop. ¡Tevegrama mucho más! Recuerde, no se pierda esta semana Telegrama y exija gratis un superespecial cancionero de lo mejor del rock, un póster doble de los New Hit y una superfoto de Chucha. Recuerde, no se pierda Telegrama y exija gratis un set de fotos del grupo A-A y de Charles Slatter y los póster cancioneros de Gerardo y el grupo Scorpion. Recuerde, esta semana no se pierda Telegrama a solo 95 pesos y exija gratis un póster de La Quintrala y una foto de Michael Fox. Además de regalo, superposter cancionero de Luis Miguel. ¡Tevegrama mucho más! ¡Tevegrama! ¡Tevegrama, cómprela antes que se agote! ¡Tevegrama mucho más! Deporte Total, TV Grama y mi 17. Calma, calma, eso ya tocará. ¡Hey, flaquito, flaboremos un ratito! ¡Flaborei, flaborea, flaborei! ¿Y tú? ¡Flaborei, oh, oh! Ahora recorreremos lo que llamo un frikando. Diferentes jingles de diferentes épocas y con distintos estilos antes de pasar a lo que es el momento estelar de este capítulo. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Oh sí, la vida en la playa es todo placer, todo te invita a vivir! Martín Blanco ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Conoces ya a la hora que estés Martín y te invita a vivir Martín Martín Blanco Martín Blanco Martín Blanco Montreire Montreire Tostado Natural Aunque son para dos productos diferentes, los siguientes dos jingles como que se parecen demasiado. Y unete a nosotros, loco leche te hace bien. Viven con más energía, disfrutando de la verdad, y unete a nosotros, loco leche te hace bien. Es hora de vivir, es hora de seguir, hay que disfrutar, dejo esa raíz. Comienza energía, comienza sabor, este dos en uno ya siento su acción. Cuando hay que seguir, cuando hay que llegar, comienza conmigo una función de disfrutar. Mi corazón de maní, crema y caramelo bañado completamente en un delicioso chocolate, hobby, energía para seguir en el árbol. Y sigamos con más Rock'n'Roll. Mimun es una vaca lechera, Mimun no es una vaca cualquiera. Da una leche sana y pura, es amiga de los niños. Mimun, Mimun, la vaquita de Colum. Mimun es una vaca lechera. Mimun, Mimun, la vaquita de Colum. Mimun, 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 leche en polvo de Colum, pura leche. Sigamos con más jingles altos en azúcares, altos en grasas saturadas, altos en calorías, ya lo pillan. Mimun, 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 Mimun. Chubi, 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 cambia el mundo, ni colores, ni lo hacen tres sentidos. Chubi, Chubi. Chubi le puso color al chocolate. Chubi, 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 Chubi. Chubi, 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 Chubi. Chubi, Chubi, Chubi. Chubi, Chubi, Chubi. Chubi, Chubi, Chubi. Chubi, Chubi. Piense en todas las cosas cuadradas que le han dado placer. Ahora hay una nueva cosa cuadrada que le dará el gran gusto. Y pensar que por culpa de los dichosos sellos negros ya no volveremos a ver avisos así. Chubi, Chubi. Chubi, Chubi. Chubi, Chubi, Chubi. ¡Cabón, tomate, sub mysterious! Como vuesa con mayo, mayo con Date y Trail cancerante con arroz con tu boca, tu neta con palma conmoso, Neptuno con Mario ¡El más Mario! ¡Muyo con Guan! ¡Muyo con raqueta! ¿Muyo porque qué? ¡Ona tierra Zackabas! ¡Y el más Mario! ¡Muyo con todo! ¡Muyo con Climate! ¿Muyo con eso? ¡Mar y Aldo con mal! ¡El más Mario! ¡Muyo con todo! ¡Muyo con Rapi! ¿Por qué haces las cosas tan ricas? ¿Por qué haces las cosas tan ricas? ¿Por qué tiene tan buena calidad? Interland, Interland, asesinos de gran calidad. Interland, Interland, asesinos de gran calidad. Exija asesinas Inter las cosas ricas. Esta selección está muy prendida. Esta serie tampoco quiere nada con los copiones. ¡Suscríbete al canal! Exige pluma y rechaza imitación. Ahora vamos con dos jingles, dos avisos prácticamente del mismo año, pero enfocados hacia las mismas mujeres. A ti te gusta la ropa limón. A ti te gusta un buen detalle. A ti te gustan tus camisas. Y las combinas con mucho gusto. Porque a ti te gusta tu blusa. Cuando la usas y la disfrutas. Lavadores Philips, cuida la ropa que a ti te gusta. Porque son especialistas en lavado automático. a ti te gusta. Nuevo 8x4. Me siento tan segura, protegida. Alegre y confiada, tan segura. Que aún descuente todo el día. Buenas noches de oscuras. Sí, después de todo un día de segura protección, aún podrás decir buenas noches frescuras con... Nuevo 8x4 De siempre tan segura, protegida, alegre y confiada, tan segura Y aún después de todo el día Buenas noches frescuras Con el nuevo 8x4 Ahora hablemos un poco de los microjingers ¿Micro qué? Algunas marcas recurrían a jingles de no más de 5 segundos como remate a sus respectivos comerciales Algunos resultando igual de memorables que los jingles de duración completa Siempre en San Diego 284 De Osorno, naturalmente Y digamos que cada tienda tenía su propio microjinger Venga a Supertiendas ABC Venga a Corona y vista su alegre estilo primaveral Porque Corona lo soluciona Centro de compras, rifle, un estilo de vida mejor Parque Aramco es para usted Lo tiene todo y mejor La farmacia Porque en la MAC La entendemos mamá Para más que nunca Parque Aramco Mucho más que comprar Casa de fusión Nada mejor También hay que hacer un merecido tributo a jingles instrumentales Y a 3 señores ejemplos que no han sido superados E incluso uno terminó siendo abandonado y olvidado por su propia marca Número 1 Nescafé Número 1 Número 2 Pisco Capel Despierta el día Sabroso Como un amanecer Mágico Mágico Como el amor cuando nace Generoso Como el trabajo de los que conocen la tierra Eterno Como una luna en la noche más pura del mundo Profundo Como el sueño del pisco Cuando espera su mejor momento En la paciencia del roble Despierta el sabor de todo lo que pasa en el valle Capel El auténtico pisco Del valle de Elqui Un poco más allá de nuestro valle Ni la uva Ni la uva Ni el sol Ni la gente Son lo mismo Capel El auténtico pisco Del valle de Elqui Las cosas claras Y el pisco Capel El auténtico pisco De la uva El auténtico pisco El auténtico pisco Oír de Elqui El sol de El Quiján se oculta Su mágico sabor vive en cada botella de papel El auténtico pisco del Valle de... El sol de El Quiján vive en cada botella de papel Y el número 3, Galleta Tritón de Juqué Sí, de Juqué Tritón y Nueva Big Tritón De Juqué Hey flaquito, ¿flavoremos un ratito? Flavorite, flavorite, flavorea, flavorite ¿Y tú? Flavorite, uh, uh Ahora comienzan los avisos comunitarios para descansar en Canal 15 Ven y súbete al bus de los datos Salidas semanales próximamente 8gigas.com Tecnología para gente como usted Y también como el Lucho, como la Jocelyn Diveing into the great audiovisual memories ODIT Archive by Ben Minadi On KLAK Channel 13 ODIT Archive.com And also in YouTube Pensé que lo habíamos superado El nuevo podcast de Humor y Actualidad En Habersuperado.me Desayunemos cada día con la serie que va de retro El canal de Isaac Viana Primero fue Normas y ahora Temblad muchachos, temblad También disponible en Evox e iTunes Y estos fueron los avisos comunitarios en Canal 15 Les recordamos que ninguno de estos avisos es ficticio Entre todos los músicos que se dedicaron a cantar jingles Hay una cantante que destacó por sobre todas Atención Esta es la hora Tricot Tricot es Pascua con créditos a seis meses sin pie Su nombre es Claudia Muñoz Para este episodio ha sido bastante complicado conseguir más información sobre los jinglistas La gente que cantó La gente que cantó e inmortalizó tanta canción publicitaria tan buena Pero en el caso de Claudia Muñoz Sus primeros registros datan de empezando los ochentas Resortes flexibles, capas aislantes y suave algodón Todos los días sin despertar feliz Sí, sueño perfecto Para millones de personas que confían su descanso a un colchón SIC SIC La marca líder Todo está bien cuando el tiempo descansa En alegrías para compartir Todo el sabor de tres palos en casa Y cada momento para ser feliz ¿Saben lo rico que es compartir buenos momentos con la familia? Y desde el principio destacó por su versatilidad vocal Esto de poder cantar con dulzura O con energía y rabia Dependiendo del caso No lo hace cualquiera Y mientras en publicidad cantaba clásicos como este Llevas la frescura flor de piel Siempre tan alegre y natural Así eres tú Así es coral Fresca y natural Tu colonia es coral Llevas la frescura flor de piel Tu colonia es coral Musk, la nueva fragancia coral En 1987 junto a Alejandro Gaete Marcelo Yolito Entre otros Formaron la banda 100 Que grabó un único disco En el punto de partida Con canciones rock muy experimentales Como Progreso Antinatural Compuesta por la misma Claudia Muñoz Yo encuentro que eso todo te ha cambiado El sol se acuesta ahora del otro lado Parece que estaba muy aburrido Y se quiso moedizar Sol que te respondes De nuestros hombres Sol que te alejas De las paredes Más que no quieres ser vestido De los meses Me ha vencido Esto preparaba mientras seguía baladeando la publicidad En un contraste bastante interesante Cuando llegan los recuerdos Que te llenan los momentos Que tú quieres para ti Cuando más que nunca Estás contigo Haces balance dentro de ti Entonces Entonces Ves que eres feliz Revides la dulzura Que llevas a ti Haces tu balance Y eres feliz Revides la dulzura Que llevas a ti Haces tu balance Y eres feliz Chocolates Juki Para nuestros momentos Más nuestros Aunque esta faceta rockera Te cuadra con el siguiente jingle Chao Toda la noche ¿Quién me pongo? ¿Quién me pongo? ¿Quién me pongo? Suelta el tigre Suelta el color Y lo que te pongas Se combina mejor Suelta el tigre Suelta el color Suelta el tigre Suelta el color Suelta el tigre Suelta el color Zapatillas tigre El color Anda suelto Hola, ¿qué tal? ¿Se conoce? Azul Terminaba los 80 Y tocaba relanzarse Y mientras Entel Hacía su yun hit De esos años La competencia La llama a la acción Para ser mejores cada día Todo tiene que cambiar Pasamos nuevos caminos Para andar Se te está respondiendo Para alcanzar nuestros sueños Y crecer Se te está respondiendo Para ser mejores cada día Comunicando al mundo Con un ser Se te está respondiendo Para ser mejores cada día Unimos a la gente Cada día más Compañía de teléfonos de Chile Más compañía También pudo interpretar A su manera Cierto clásico Lo podemos lograr Lo podemos lograr Si encontramos la fuerza Para vencer Y para avanzar Todo lo que queremos Con esfuerzo Y con la ayuda De esas pequeñas Grandes cosas Que nos llevan A triunfar Las pequeñas Grandes cosas Que nos llevan A triunfar Soprón El yogurt Personalmente Ya me considero Un fanático De Claudia Muñoz Tras recorrer Todo su trabajo Y solo por ser ella Voy a ser una excepción Vamos a incluir Un jingle basado En una canción popular Estás hoy O muy lejos Solo tienes que llamar Y acercar Ese cariño Una vez más Con Chile está Nadie es tan lejos Hoy su cariño Puede acercar La amistad El mundo Espera La familia Los amigos Nuevamente unidos Están Círculo Familia Amigos De Chile Están Unidos Por encima De todos Es que ella es diferente Al resto De la gente Porque es verdadero Café tostado natural Café Monterrey Tienes exquisito sabor Y aroma Que cada día Gusta más A gente muy especial Café Monterrey Es diferente Es tostado natural Mientras Seguía en paralelo Con su carrera musical En 1994 Graba nuevamente Junto a Alejandro Gaete Ahora un disco infantil Niño feliz Canciones para comer Y dormir Este con composiciones Originales Que para tomar hits De otros Con el cabezón Plajeador Nos basta Es la hora De comer Tengo hambre Tengo sed Ya está lista La ensalada De achicoria Con limón Pero antes De empezar Limpiecitas Estarán Las manitos Que a tu boca La comida Llevarán Come Come Tu comida Hasta terminar Y en 1996 Hoy quiere Hoy quiere alumbrar Y yo no sé Si puedo escuchar La piel Y aunque la vida No vuelve atrás Aunque da en el alma Un lugar Un poco de tiempo Un nuevo momento Un beso en la soledad Y aunque la vida No vuelve atrás No vuelve atrás Siendo una herida Y la historia Vuelve al mundo La noche escapada Para esta teleserie Grabará otro single Palabras al viento Donde se pudo lucir Con todo Sin invitados De piedra Al año siguiente Ambas canciones Las incluyen Un disco Con más baladas Secretos Del corazón El disco en sí Es genial E incluye canciones Como la siguiente Dime cuántas veces Pueda La palabra Amor Dime cuántas veces Quieras Que te dé Calor Poco a poco Lentamente Quiero amarte Sin piedad A través Del corazón Nuevamente Con la colaboración De Alejandro Gaete En la composición De varias de estas canciones Con todo este talento Se notaba Que Claudia Muñoz Tenía talento Para trascender Como baladista Incluso me atrevería A decir Que pudo convertirse En nuestra Laura Pausini Aunque la vida No vuelve atrás Aún queda en el alma Un lugar Un poco de tiempo Un nuevo momento Un beso en la soledad Un sueño perdido en el tiempo Y aunque la vida No vuelve atrás Aún queda en el alma Un lugar Un sueño perdido en el tiempo Un rayo de luna Un rayo de luna Trinchara en el cielo Trae la energía Trae los misterios Rúpera la historia Quebra de silencio Estira el pasado Con un traje nuevo Un sueño perdido en el tiempo Y aunque la vida Y se entiende Por qué lo hacía tan bien Cuando le tocaba Baladear en los jingles También tengo una amiguita Que quiero mandarle ¿Bueno? Bueno Envía tu tarjeta a Vilach Y demuéstrale que sí Le entregas algo especial Una parte de ti Cuando quiera gobernar Dígaselo con Vilach Con el sabor que quiere Cada día Vivir es esta magia cotidiana Vivir es conocerme Y conocerlos Es sentir que le estoy Y que me dan Es sentir que yo estoy Que yo sé Por lo que haces Y lo que das Caldos Maggi El gusto De dar lo mejor Cuando llega la mañana Y llama el día A trabajar Las cosas más queridas Se aferran a la vida Siempre sabremos donde estés En la aventura De crecer Y acompañando tu piel Donde tú vayas Donde estés Provida va donde usted está Por eso nadie puede ayudar Aconsejar y proteger mejor a su familia Provida es para siempre En 2000 volverá a grabar un disco En plan experimental rockero Complejas sociedades Con una carátula Mejor mirarla Y canciones como esta Después de hacer el amor No existen palabras Que puedan confundir Con fuego el alma Después de hacer el amor No existen momentos Seguirá grabando jingles En los siguientes años Aunque ya para el único medio Que siguió recurriendo a ellos La radio O si no pregúntenle a Lizapre más vida Este recorrido por su trabajo en televisión Lo terminaremos con dos de sus mayores clásicos Esta quincena Corrie Hain El ídolo de generación perdida Y sueña un pequeño sueño Moda Un entretenido pijama party En Top Music Brett Michaels Fight Lion Y Julian Lennon Nuevas candidatas a Miss 17 Y el poste regalo de Tiffany Y Joy Tempers Esta quincena Miss 17 No te la pierda ¡Como Dios! Para usted Que sabe elegir Para usted Que quiere encontrar Mejores ofertas Mejor atención Y todo en un solo lugar La vida es más fácil Super fun y mal Por eso estamos cerca De cada hogar Porque usted lo ha preferido así La vida es más fácil Super fun y mal Hey flaquito Flavorimos un ratito Flavorite Flavorite Flavorea Flavorite ¿Y tú? Flavorite Uh uh Ha sido un largo recorrido Por los mejores jingles Que nos ha dejado La publicidad nacional En todos estos años Que empezamos finalizando Los 70 Y terminamos por 1996 Y es que después de esos años La verdad Pocos jingles Quedaron para recordar Cuando la guantita dice no Para por favor Tómate un disfruta y Prueba con disfruta Liviano con disfruta Refrescante Sal efervescente Y suena así Sal efervescente Disfruta Lo que más se toma En Año Nuevo Llama de ida Llama de vuelta Llama lejos Llama cerca Llama 1-8-1 Llama Llama 1-8-1 Llama Llama 1-8-1 Lo que es peor Se impusieron dos tendencias Realmente nefastas En primer lugar Tenemos a las marcas Que tomaban una canción Muy popular Y la comenzaban a usar Y a usar muchas veces En su publicidad Hasta que terminaban Aburriendo Precio normal De 29.990 pesos Ahora Por solo 19.000 O aún peor Reciclar un hit Y cambiarle unos cuantos Acordes y sonidos Para que pareciera Una canción diferente Y así No te denunciaran Por copyright El nivel Que llegó a tener Ver la publicidad local En los 80s Y los 90s Nunca más pudo ser Siquiera igualado Y no es el objetivo De este episodio Explicar por qué terminamos Como ahora estamos Cómo pasamos A quedarnos enganchados A las tandas comerciales Hasta grabarlas Y compartirlas Muchas muchas gracias A todos ustedes A nuestro presente A nuestro presente En el que terminamos Viendo avisos Como este Lo que sí puedo hacer Es mostrar Lo mejor que se logró hacer En cuanto a jingle Para comerciales En esos lejanos 80s y 90s Lo máximo Que llegamos a ver Y escuchar La mejor forma De terminar tal vez El episodio Más largo Que tendrá Canal 15 Crema Nestlé O como una fruta Se convirtió En postre Para empezar Nuevamente Claudia Muñoz Con el mejor jingle Que ha tenido alguna vez Una empresa De telecomunicaciones En Tel No Es otra compañía Acérquese más al mundo Con la Telefonía Internacional TTR Todo un mundo De comunicaciones Ahora Más cerca de usted En Telefonía Internacional TTR Ya está hablando Claro Empezamos con neumáticos Y ahora vamos a ver Cómo respondió la competencia A cierto fenómeno Que fue Si camino no hablar Llevame donde quiero ir Las distancias son así Hazme sentir Como si nunca yo partí Llevame Goodyear Gran Pri S El neumático con más agarre Gran Pri S El único radial de acero Fabricado en Chile Con toda la seguridad Y confianza Que solo Goodyear Le puede dar No importa lo lejos Que esté No importa lo lejos Que esté Goodyear Llevame Un jingle buenrollista Para un producto Que no sería mala idea Que Loncoleche Volviera a fabricar Ya tienen tus días Una forma distinta De vivir lo que siempre está aquí Y sentirte feliz Tomando así de la vida Lo más natural Compartiendo momentos Que están a tu lado Que ahora vas a disfrutar Con tu Yoguap Yoguap De más cantidad Yoguap Yoguap Esta versión de la mesa Es mucho mejor Porque aquí no canta El que pretende Imitar a Alberto Plaza Hace muchos años Que estamos juntos En el Club De la Calidad Siempre disfrutando Siempre compartiendo Con la mejor calidad Imitar de estar con T-Club En el Club De la Calidad Más T Mejor T Prefiera siempre T-Club Entre al Club De la Calidad Como yenglistas No hizo una carrera Tan extendida Como Claudia Muñoz Pero también Tuvo sus momentos Con ustedes Francesca Ancarola ¿Por qué usted nos importa? ¿Por qué usted Su que vale? Le tendemos la mano En usted Confiamos ¿Por qué somos chilenos? ¿Por qué usted Nos importa? Le tendemos la mano En usted Confiamos En el Círculo Damos crédito A la gente de trabajo Esto supera A cualquier canción Dedicada a la mujer Que se haya craneado Lucho Jara Américo Hasta Arjona No, no, no Esto es superior Así mujer Que amanece Cada día Entregando Tu calor Así mujer Tu ternura En cada gente Crece con amor Así mujer En el norte Y en el sur Así mujer Con el mismo corazón Tus días No empiezan Sin tu amor Quiero que no cambie En mi familia Así mujer Gracias por ser así Así mujer Gracias por ser mujer Un homenaje de homo A la mujer chilena Sacrificio y esfuerzo En un jingle De Soprole Que no es Lo podemos lograr Aquí que inauguras la mañana Aquí que despiertas al sol A los que tan compran o se levantan A todos ellos leche fresca de Soprole Los buenos días Leche fresca de Soprole Leche de Ría A la mañana El día llegó Empezando en los noventas Karossi también tuvo su pequeña batalla comercial Pero en un momento pararon E hicieron este auto homenaje Que es hermoso en lo visual Y en lo musical Donde hay un niño que recibe amor O alguna mesa que nos da calor Siempre está Siempre está Durante 95 años preferido por la gente Porque donde hay cariño Está Karossi Todos queríamos ser ese niño que tenía susto ¿Qué pasa? Tengo susto Ven conmigo Ven conmigo Aquellos que te quieren de verdad Una sonrisa Un abrazo Nunca es ni una palabra Aquí en el tesoro ¿Cuál te gusta? Qué rico es saber que siempre estás aquí Que siempre estás aquí Galletas Macay Pasadillas No hay Lan Chile Cuando se llamaba Lan Chile Se tomó muy en serio Lo de representar a un país Ven, te invito a mi país Te esperamos aquí Donde nace el mañana Ven, conoce mi país Donde el cielo es más puro Ven, te esperamos aquí Pasajeros del futuro Pasajeros del futuro Ven, ven Queremos conocer Queremos compartir Nuestra tierra y la tuya Pasajeros del futuro Ven, ven Y juntos compartamos La experiencia que viviré mejor Esta es una invitación de los niños de Chile y su línea aérea LAN Chile Otra buena razón para ser los mejores Era el diario más leído del país empezando a los noventas Convocando un público muy amplio como en este aviso Cada día abrazo con mi verdad A hombres y mujeres para informar Que pasó en la trama del universo No se ve distancia por conquistar Vivo el tiempo de mañana Como yo, eres hombre de trabajo Empresario, visionario O una cálida experiencia como yo Como yo, el esfuerzo, la vida Saber más cada día Porque lo interpreta usted La tercera, siempre primera Así soy yo Este aviso debe ser de principios de los noventas O lo que es lo mismo, inicios de la nueva democracia Es emotivo, potente y bastante largo También te habla de otro tiempo Cuando los bancos se tomaban en serio lo que hacías Se mostraban como entidades serias Y no como el amigo que se las da de tecnológico como tú Pero que al final te termina igual sableando con los créditos y sus comisiones Hay que mirar adelante Con fuerza innovadora Por la historia construida Por el ímpetu de ahora Unidos con optimismo En la ciudad y en el campo Se está escribiendo el progreso Los pasos han sido seguros Los triunfos se cosechan Y serán frutos para todos Chile se hace una empresa La gente trabaja y crece Y un banco en la historia de Chile El futuro de Chile Es el banco de Chile Chile Hay que mirar adelante Con el espíritu joven Con la voz de la experiencia Con las ideas que la vida Con el impulso del más grande Con el espíritu con el esfuerzo Todo se hace posible Por presente con futuro La libre iniciativa es Nuestro estímulo y desarrollo Hay que mirar adelante Por nosotros, por nuestros hijos El futuro que viene es nuestro Con la experiencia del líder Que crea, se adelanta y crece La libre iniciativa cuenta con un banco líder Chile cuenta con el banco de Chile Y ahora para finalizar Si, con este aviso terminamos Un aviso de Ripley Recién lanzaban su nueva imagen Que se mantiene hasta hoy Con un mensaje que vuelve a tener vigencia En estos tiempos de neofascismo Y temores de conflictos por todos lados Y quiero pedirle una cosa A los señores Calderón Señores Ripley Por favor, hagan un remake de este aviso Por fin ha llegado el día De unirnos como hermanos Vivir en amistad Cuando la amistad une a los pueblos Nada es imposible Porque no existe poder más grande Sobre la tierra Que el amor entre los hombres Y en el mundo del amor Florecerá Ripley Lo mejor de cinco continentes No sé si fue la noche No sé si fue la luna Pero a mitad del viaje Quedamos en la bruma No sé si la distancia No sé si nuestra historia Boletos de ida y vuelta Que hoy queman la memoria Nada nos va a separar Nada nos va a separar Fueron palabras al viento Aunque el final del fin Solo era un nuevo comienzo Tengo rabia Tengo pena Tengo tanto dolor aquí guardado El corazón latiendo en el pasado Y un vacío Que ni el regreso Que ni el regreso viena Tengo rota la garganta De gritar al mundo Que te amo No estoy sola Y cuánto me haces falta Aunque aquí Ya todo ha cambiado Tengo rabia Tengo pena Tengo tanto dolor aquí guardado El corazón latiendo en el pasado Y su problema son Los insectos Hormigas, cucerachas Pulgas, zancudos Y las moscas Piensa en Tanax Compra Tanax Y los insectos No volverán Piensa en Tanax Compra Tanax Tanax Solo Tanax Nada más Lo mejor en Tanax Es Tanax Ven a votar conmigo Tenemos mucho que mejorar Usted sintoniza Radio Definitiva Para la gente de buen punto 106.9 Antofagasta 90.5 Tocopilla Definitiva Definitiva Música Está en las calles Lo puedo sentir Música El ser está contigo Tu forma de vivir Música Creciendo para ti Estamos aquí Lo puedo sentir Música 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 No vamos a parar más En Tele está aquí, desarrollando tu país Porque en Telecomunicaciones, nadie sabe más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!